Los tradicionales elotes fueron esta vez el motivo de una batalla muy peculiar en el parque del Cantón Carasucia. Preparados con diferentes aderezos, sirviéndolos sobre la mesa, inició la competencia para medir quién tenía el diente más afilado. Buena, buena, están comiendo elotes, a moritos y potes. ¿Están buenos para el diente? Yo creo que no han comido todo el día. ¿Qué estrategia crees que ellos usaron para ganar? Es que lo menos que puede pasar, que no coman. Y este muchacho lleva como seis elotes ya y todavía está dándole con todo. Entre chicos y grandes no había diferencia. Los participantes tenían como tiempo límite una hora para poder comerse la mayor cantidad de mazorcas de maíz. Al final, solo dos demostraron tener el mejor colmillo. Comiendo alrededor de 12 elotes, Stanley se hizo creedor de 50 dólares. Y 25 dólares fue el premio en la categoría infantil. En esta ocasión, la ganadora fue una guerrida pequeña. Ah, pues me siento feliz, orgullosa de la vida. Sí. Y mi señora también que me acompaña. Si no hubiera sido por el apoyo de ella también, hubiera perdido. Margarita con el diente, bien afilado. Bien afilado, compadrita. Sí, ahí estamos. Esta actividad degustativa se ha realizado en el marco de las fiestas patronales en honor a San Martín de Porres, en el municipio de San Francisco Menéndez. Y pues emocionados porque la cantidad de personas que han participado, toda la gente muy emocionada. Y por supuesto, pues satisfechos nosotros también porque esa es la idea, que la gente se sienta cómoda, que se sienta bien. Además, el jefe Dila añadió que la municipalidad impulsa estas actividades para poder brindarles un espacio de sano esparcimiento a las familias e incentivar a las personas en formar parte de las celebraciones del municipio. Para Carasucia Noticias, Bayron Martínez.